Si las bujías están carbonizadas, puede haber varios efectos en el rendimiento del motor y en la eficiencia de combustión. Estas son algunas posibles consecuencias. 1. Dificultad para encender el motor. Las bujías carbonizadas pueden dificultar el encendido del motor. La acumulación de carbono en los electrodos de las bujías puede interferir con la generación de chispas, lo que resulta en arranques difíciles o fallos en el encendido. 2. Rendimiento del motor deficiente. Las bujías carbonizadas pueden afectar el rendimiento general del motor. La combustión ineficiente debido al exceso de carbono puede resultar en pérdida de potencia, aceleración lenta y respuesta deficiente del acelerador. 3. Aumento del consumo de combustible. La carbonización de las bujías puede llevar a una combustión incompleta de la mezcla de aire y combustible. Esto puede resultar en un mayor consumo de combustible, ya que se necesita más combustible para producir la misma cantidad de energía. 4. Emisiones contaminantes. La combustión ineficiente debido a las bujías carbonizadas puede aumentar las emisiones contaminantes del escape. El exceso de carbono no quemado puede generar mayores niveles de gases nocivos, como monóxido de carbono le hidrocarburos no quemados. 5. Marcha irregular del motor. Las bujías carbonizadas pueden causar una marcha irregular del motor, con vibraciones y sacudidas perceptibles. Esto se debe a la falta de chispas consistentes y a una combustión no uniforme en los cilindros. 6. Daño a otras partes del sistema de encendido. Si se ignoran las bujías carbonizadas durante mucho tiempo, la acumulación de carbono puede afectar negativamente a otras partes del sistema de encendido, como los cables de las bujías y las fobinas de encendido. Esto puede llevar a un deterioro adicional del rendimiento y a una mayor probabilidad de fallos en el encendido. Gracias por ver el video, suscríbete.